Eran las 3 y 16 de la tarde, cuando todo el Perú contempló atónito el exitoso operativo Chavín de Huanta. Ese día, 22 de abril de 1997, se liberó a los rehenes capturados por el MRTA en la residencia japonesa. Habían más de 800 personas, 900 personas, todas ellas personalidades de diferentes ámbitos. Yo creo que hubo una suerte, muchos, la inmensa mayoría de los invitados de no caer a un herido o muerto en ese momento, porque ellos disparaban, disparaban al cuerpo. Una extraordinaria operación de inteligencia empezaba a gestarse un día después de la toma de la residencia, con la participación de 143 comandos, quienes recibirían una impecable preparación. Se convocó a todos los comandos que se encontraban trabajando acá en Lima, en forma voluntaria. Ellos se presentaron en la primera brigada de las fuerzas especiales para organizarse por grupos, realizar las prácticas ya inmediatamente. Para ellos se construyó una réplica idéntica de la mansión del embajador. Se construyó una réplica, que es esta, para que los soldados entrenaran en condiciones reales. Se echó la caza y en casi tres meses los soldados se han entrenado de día y de noche. Además se cavaron cinco túneles, tanto para la residencia como para la réplica. Ustedes, el forado que ven acá, son forados reales, que se hizo los últimos ensayos y entrenamientos en este sector, para ya entrar a la residencia. Después de casi cinco meses del atentado, la angustia por la vida de nuestros compatriotas y demás rehenes llegaría a su fin. Y a las tres de la tarde, el almirante Jean Pietri se paró al frente de todos nosotros y dijo, muchachos, tengan calma, vienen por nosotros. El momento de la acción había llegado. Los comandos de élite irrumpieron en la residencia con una serie de explosiones. La primera de ellas causó la muerte instantánea de varios emerretistas. Las primeras explosiones se realizaron en la sala del comedor y la biblioteca. Porque ahí se iba a eliminar la mayor cantidad de los terroristas, porque estaban jugando fulbito. Los hoyos creados por la explosión sirvieron para que otros comandos ingresaran a la mención a neutralizar a los sobrevivientes, entre ellos al líder Néstor Serpa. Él decide subir al segundo piso para poder eliminar a los remes. Pero cuando está a la mitad de la escalera, se encuentra con un grupo de comandos que había ingresado al segundo piso. Entonces él más o menos fue eliminado a la mitad de la escalera. Los primeros gritos de victoria empezaron a escucharse desde fuera. Este fue el desenlace de una de las acciones más heroicas que registraron las páginas de la historia del Perú y del mundo. Operaciones de este tipo en el mundo, de rescate de rehenes en el mundo, con el éxito que tuvo Chayín de Huantar son muy pocas. Es un ejemplo y ahora sirve para que muchas instituciones las estudien alrededor del mundo. Una acción extraordinariamente ejemplar, tanto por su preparación como por su ejecución. Y sobre todo el profesionalismo y la valentía de quienes la ejecutaron y la planificaron. No debemos olvidar que la operación Chayín de Huantar fue el resultado de la tenacidad, la decisión y el coraje de héroes que ofrendaron su vida por la paz del Perú. Audacia, valor y heroísmo.